¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Muy bien! Pico le tira a los perros a Pampita. Reconciliación en puerta. ¡Ay, me gusta este graf! Claro, resulta ser que, bueno, ustedes saben que se hablaba de una separación definitiva. Por parte de Pampita había muchos celos, viajes, etcétera, etcétera. Ahora, las cámaras de seguridad del edificio donde vive la modelo registraron la visión de la Pampita. La visita de este señor. Esas cámaras de seguridad son terribles. Son terribles. Al cabo está mal. Bajando Pico Monaco con Osvaldo. ¿Quién es Osvaldo? El perro. Parece ser que le llevó el perro. No sé, ¿para qué? ¿Para que lo bañe? ¿Para que le corte el perro? Sí, pero bueno. ¿Había alimento balanceado en la puerta para afirmar que le tiraron los ropes? ¿Qué es lo que hace? Bueno, ¿estarán reconciliados? No lo sabemos. Lo cierto es que le llevó el perrito a Osvaldo. Ella puso un me gusta, está en Miami. Un lío. Yo no sé en qué momento le va a dar de comer al perro, pero bueno. Ay, ¿cómo hacen los perritos? ¿Cómo hace Osvaldo? Ay, qué lindos los perritos. Parece que a Redrado no le gustó. Martín Redrado es el chico de la foto. Está saliendo con una modelo. Parece ser que su papá le dijo, Tomás se llama el hijo, no me equivoqué. Martín Redrado le dijo a su hijo Tomás, no salgas con una modelo. Yo te lo aconsejo porque... Ah, mirá quién habla. Ah, bueno, me voy. Vas a terminar como Luli y yo. Así que esto es lo que le dijo su padre a este niño. Sí, le dio la... Que lo deje ser feliz. No voy a dar ninguna explicación. Como la bandera argentina, ¿no? Son la bandera, es muy bien, están patriotas. Están patriotas. Nació la hija de Luis Analo, Pilate y Gublé. Un beso. Vida, vida. Felicidades a todo Parque Chas, que es donde vive toda la familia de Luisana. Se llama Vida, están todos bien, así que felicidades para todos. Muy bien, fantástico. Fue lo que sucedieron, la verdad, muy bueno. Sí, totalmente. Muy bien. 75 Pirulos. ¿Quién? El número uno. Mick Jagger. El número uno. Tantos rockeros que se hacen los canchés. Guarda, guarda. No, 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 mentira. Bajá de Lufi. Abuelo, padre, exitoso. Mil años arriba del escenario, están festejando 50 años arriba del escenario con los rolling. Un hombre que se la banca, 7-5 tiene y se sube al escenario y está intacto. Así que felicidades, Mick. Happy birthday. ¿Quieren decir algo de Mick? Happy birthday. Que me conteste los WhatsApp. ¿Qué hacen? Un aduano. El mundial ya fue, pero no importa. Carius, Lurius, Culius. Ay, qué divino este arcero que no asajó ni un chato. ¡Ah, mi ababuca! Las chicas lo elegimos, las chicas lo elegimos para traer esta prima. Carius, Lurius, Culius. ¡Mua!